Hola, soy Clarice Elizabeth Urbina en Millones de la carrera de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica del Instituto Carrion. Bueno, decidí estudiar en el Instituto Carrion porque yo ya venía estudiando en España una carrera de laboratorio y cuando decidí venir acá a Perú quise ampliar mis conocimientos y estoy buscando varias opciones y entre ellas encontré Carrion que me encantó su malla curricular y decidí quedarme aquí. Me emocionó estudiar esta carrera de laboratorio clínico porque me encanta saber lo genial que es nuestro organismo, poder saber cada parte de nuestro cuerpo y por qué no quedarme ahí, sino también llegar quizás a ser una científica y poder encontrar la cura, ¿no? Recomendaría estudiar en el Instituto Carrion porque hay excelentes docentes, he encontrado profesores que van mucho más allá de una malla curricular, aprenden no solamente de la parte teórica sino que también de su experiencia. ¡Gracias!